Listo. Vamos a ver hoy, hoy vamos a ver un temita que es muy importante para nosotros en la parte de los sistemas, ¿cierto? Sobre todo pues para la parte de la construcción de esos documentos que hemos estado hablando, ¿cierto? De Word, PowerPoint, Excel y demás. Y es la mecanografía. ¿Qué es la mecanografía? La mecanografía es la forma o el estilo de escritura que nosotros utilizamos en nuestros computadores. Mécano, ¿cierto? Mécano viene de máquina y grafía viene de trazos, de dibujo, de grafo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer el reconocimiento de las partes del computador, de las partes del teclado y cuáles son los dedos que nosotros utilizamos para poder nosotros digitar en nuestro teclado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer este dibujo tal cual como lo ven en pantalla, con los colores tal cual como los ven en pantalla, y ustedes eligen dónde lo hacen, si lo hacen en PowerPoint, si lo hacen en Paint, o lo quieren hacer en su cuadernito, ¿de acuerdo? Sí, 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 sí. Profe, ¿dónde es más fácil? ¿En Paint o en el cuaderno? Entendido, lo pueden hacer, escúchame, lo pueden hacer en Paint o lo pueden hacer en el cuaderno. A mí me parece que de las dos maneras es sencillo, ¿sí? Porque en Paint, pues, simplemente es hacer los cuadritos y pintarlos, ¿sí? Los cuadritos que no pueden hacer, pero pues, en el computador, en el cuadernito también es bastante sencillo. ¿Profe? Dime, ¿no? ¿Será que yo lo puedo hacer? Es que yo tengo, como tipo, un cartón, o sea, planito, para que sea grande y bonito. ¿Lo puedo hacer? Pues, mi niña, la idea es que lo puedas hacer en un lugar donde lo encuentres después. Si lo haces en una hoja, de pronto se te pierde. Por eso es recomendable que lo hagas en el cuadernito. No, es que como aquí tenemos, aquí en mi casa hay una cosa para organizar todas las hojas y así, ¿qué necesitamos? No, no, se nos pierde nada. ¿Profe? 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 ¿Hay que hacer la clase, mi niña? ¿Profe? ¿Hacemos el cuadro grande con los cuadritos de por dentro? ¿O solo los cuadritos de por dentro? El cuadro grande con los cuadritos de por dentro. ¿Profe? Ah, es que te volví, que es grande. Y pues, le diré, voy a comprar con el que está bien. ¿Profe? Vale, ¿no te va más? Cuéntame. ¿Profe? ¿Qué si te dejaras esto en la plataforma? Claro que si lo dejaré en la plataforma, pero me tienen que mostrar que lo hicieron en clase. Sí, lo quiero hacer en computador y que lo puedo hacer de tarea. Ah, puedes hacerlo de tarea en el computador, pero entonces hazlo en el cuaderno ahorita en clase. Ah, y después lo puedo hacer en computador si quiero. Y después lo puedo hacer en computador y me lo presentas como tú quieras. ¿Profe? ¿Y tú quieres en computador? ¿Hacemos la raya? ¿O no quieres en el computador? ¿Hacemos la raya que está ahí separada? Sí, la raya que separa esa rayita negra también se tiene que hacer. O sea, el dibujito lo tienen que hacer tal cual como está ahí, ¿de acuerdo? Y profe, ¿por qué no le puedo decir que uno más fácil? Eso está bien difícil. Vamos a tardar una eternidad, ya ven la maldita. No, está fácil. O háganlo en el cuadernito ahorita en clase y después si quieren lo hacen en Paint. Pues yo ya estoy como en los números, profe. Listo, perfecto, chicos. Dime, María. Es que el internet me está fallando. Si me podías poner en la lista. Mi niña, yo ya te puse en lista porque yo te vi conectarte tempranito a la clase. Ah, bueno, gracias, profe. Vale, con gusto. No, profesor, se acabaron una página. También tenemos que hacer las manos. Yo no tengo que estar mirando el dibujo porque yo estoy, yo estoy desde computador. Ok, muy bien. Profe, ¿cuántas escalas son ahí en la ratita? Dime. ¿Cuántas escalas son ahí en la ratita? Las escalas, una, dos, tres. Tres escaleritas. Ahí nos divide el teclado, ¿cierto? En dos partes. Esa es la división que tiene el teclado para nuestras dos manitos. Sí, por eso las manitos están a cada lado de esa división. Una parte es para la manito derecha, otra parte del teclado es para la manita izquierda. Y a cada dedito se le asignan unas teclas específicas. Por ejemplo, el dedo meñique, ahí está pintado de qué color? De amarillo, ¿cierto? Verde. Como está pintado de amarillo, la idea o lo ideal en la mecanografía es que las teclas que están pintadas de amarillo las oprimamos con el dedo meñique. ¿Listo? En este caso, de este lado, el dedo meñique es de la mano derecha y a este lado el dedo meñique es de la mano izquierda, ¿cierto? Tenemos unas teclas de azul, ¿cierto? Que se deberían oprimir con qué dedo? Con este dedito que sí que tenemos de azul, que es el dedito anular. Si me hago entender, chicos, ahorita vamos a hacer un ejercicio práctico para que veamos esto de una mejor manera, ¿vale? Chicos, nos están hablando todos al tiempo y no les estoy escuchando nada. Cierren los micrófonos y yo les voy a decir. Jorma, por favor, ¿qué me decías? Nada, profe. Ok, entonces, por favor, mantenerlo. ¿Qué estoy haciendo el dibujo, profe? Vale, Jorma. Bueno, por favor, esa línea que está en la mitad así torcida, ¿será que la puedes hacer de otro color? Porque si que de pronto no se va a notar con mi teclado porque lo hice todo negro. Listo, entonces puedes hacerlo con otro color, sí. No hay problema. Ah, bueno, gracias. ¿Y dónde está Blanchito? Si ves en las manitas, ¿le puedo hacer un color fiel? ¿Después de que coloreé los dedos? Ah, pero es que de pronto hay color fiel porque se te confunde con el rosado. Ah, bueno, vale, bueno. Profe. Vale. Vale, cambiamos el rosado. Profe. Espérenme un segundito que hay otras personas que han querido desde hace rato preguntar y no han podido. Cuéntame, ¿quién más me iba a preguntar algo por ahí? Yo, profe, yo tengo una trampilla. Cuéntame, Dani. Yo tengo una trampilla porque, ¿sabes? El pro, yo descubrí algo en Paint y ahora puedo, y busco imágenes y le doy clic derecho o no sé cómo le doy, pero, y le doy guardar y ahora me aparece la imagen en Paint y ahora ya la terminé, pero, si quieres te muestro. Ok, muéstrame la pantalla. Ah, no, mentira, no me puedes mostrar porque si no dejo de presentar es la imagen que los demás compañeros están haciendo. Ahorita me muestras, ¿vale? Dani, ¿me puede volver a decir, por favor, cómo poder buscar una imagen? No, por favor. María José, ¿qué? Chicos, chicos, chicos. ¿Ahorita que hablamos de eso? ¿Cómo se puede colocar en pantalla para que pueda? Ahorita hablamos de eso, ¿vale? Chicos, porfa, cerramos los micrófonos. Vamos con María José Sánchez, que alzó la manito. Profe, que sí, esto, pues, nos dibujan en el cuaderno o en Paint. En donde tú quieras, mi niña. Si quieres hacerlo en Paint, en Paint, o si quieres hacerlo en el cuadernito, en el cuadernito. Ah, bueno, gracias, profe. Vale, mi niña, con gusto. Bueno, Isabel Aliscano. ¿Qué es lo que tiene por dentro, mira? Allá es un cuadrito, pero ¿cuál es la cosita que le tengo que poner al cuadrito? Ah, ok. Eso es como, bueno, al lado del 1, sí, al lado del 1, hay una teclita. ¿Ese? Esa. Al lado del 1, al lado, mi niña. No puedo mover tu teclado. Ahí estoy viendo ese. Ese es el 1, el que está al ladito. Ese de ahí. ¿En el speech? Sí, ese. Ok, profe, gracias. Vale. Vale, mi niña. Profe, es que hay un problemita. Dime, Mariana. En Paint. Yo, como tengo computador, lo estoy haciendo en Paint. Sí. Pero, lo que pasa es que aquí en Paint, o sea, es algo, me complica un poquito, porque no sé cómo lo pudo colorear, sin que se me colore, sin que, sin, sin que, sin, o sea, sin que se me ponga toda, toda la pantalla en el color para, para las, para las teclas. Sí. Ahí está. Ahí está. Entonces, sí, si de pronto ves que se le dificulta mucho, entonces voy a hacer el cuadernito, y yo después, en una semana final, les enseño bien cómo pueden hacer todas las cosas en Paint, ¿vale? Ok, profe, entonces lo voy a hacer en mi cuaderno. Claro que sí, mi niña. Entonces, en el cuaderno, sin ningún problema. Como yo les dije, chicos, quienes quieran hacerlo en el cuaderno, o se les facilita más hacerlo en el cuaderno, lo hacen en el cuaderno. Quienes quieran hacerlo en Paint, si se les facilita más, pues lo hacen en Paint. La idea es que ustedes, digamos, como que tengan autonomía en eso. Tomen la decisión de en dónde quieren hacerlo. ¿Vale? Bueno. ¿Y por qué título le podría poner? O le pongo nomás ahí, haré a... Teclado. ...lo disquear. Uno... Uno disquear. Ay, espera, que no veo bien. ¿Profe, le puede hacer a Mariano como colorear el teclado sin que se le rellene toda la hoja? Claro que sí, dile. Ay, ay... Ay, en Paint. Hay un lápiz, como un rectángulo, una A, un borrador, como un... Y una lupita. Entonces, dale al rectángulo y es por el color que quieras. Y lo primer es A, A, a lo que quieres colorear, y ahí si no se te coloreará O. Ok, gracias. Bueno, Mariana, igualcita que un espacio se te puede salir y te colorea toda la hoja. Listo, chicos. ¿Profe, necesitas de escribir todas las letras y los números? Las letras y los números, sí. Estas peclitas de acá que tienen como varias letricas, esas no es necesario escribirle lo que tienen por dentro, pero sí es necesario hacerlas y pintarlas. Pero lo que son las letras y los números, sí es obligatorio que les escriban el número o la letra. ¿Vale? Es para que ustedes puedan identificar, por ejemplo, que la K de kilo se tiene que presionar ¿con qué dedito? Con el dedito corazón de la manito derecha, ¿cierto? Es para que ustedes se identifiquen. ¿Vale, chicos? Por ejemplo, ¿qué teclas voy a presionar yo con mi dedo pulgar? ¿Qué teclas presiono yo con mi dedo pulgar? Cuénteme. La tecla espaciada es la única que yo voy a presionar con mis pulgares, ¿cierto? Es que no me caben la de la rayita, la de dos rayitas y esas. ¿Será que las puedo hacer abajo? ¿Estas? Sí. Ah, ya terminé. Si no te alcanza hasta acá, entonces puedes dibujar el teclado hasta esta parte, ¿vale? No, es que no es eso, es que no me alcanza, no me alcanza a... ¿Puedo hacer una pregunta? ¿No? ¿Es que no hay que poner obligatoriamente las letras? Sí, ya les voy a poner a tu compañero que sí, mi niño, las letras y los números hay que ponerlas obligatoriamente. Profe, que para mí me puedo interrumpir. Dime, Sara. Es que ya terminé. Ok, ahorita me enseñas, regálame un segundito. Emili Samara, si no te alcanza para que... O sea, si no te alcanza el espacio del cuaderno para dibujar todo, pues entonces dibuja hasta donde te alcanza. Me dices que te alcanza hasta aquí, ¿cierto? Sí, sí, me alcanza, lo que no me alcanza es que no me alcanza a escribir las rayitas, esas dos rayitas y eso. Si tengo artes fáciles, eso es que no me alcanza, pero... Ok, 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 ok. O sea, no te alcanza para escribirlas adentro. Sí. Ok, no importa, no les hagas nada adentro, pero las pintas de amarillo. ¿Vale? Dime, profe, dime, es que está botando una cosa. O sea, no las... no les hagas nada adentro, pero entonces las pintas de amarillo. ¿Vale? O sea, yo no le hago los números. O sea, a todos estos sí hay que hacerle los números y las letras, pero a estas que tienen líneas y esto, pues no es tan necesario. Las más necesarias son las letras y los números. Los vuelvo y repito, chicos. ¿Para hacerle los números? Bueno, muchas gracias. Es que no es eso. Lo que es que si me caben las letras, a mí me gusta, yo puedo hacer esas. Pero lo que no me caben son esos cuadritos ahí seguido. Y te digo si los puedo hacer abajo. No importa si quedan desorden. Por ejemplo, el 2 y después se tienen letras. Un ejemplo. No, no, no. Tienen que quedar en orden. Es que a mí no me cabe. Déjame ver en tu cámara, Emily. Espera, que es que volví, volví a borrar todo. Pero ya lo hago y ya te muestro que no me cabe. Voy a intentar que me quede. Las letras me quedan un poquito a las, o sea, hago el cuadro y las letras me quedan un poquito amontonadas. O sea, el primer cuadrito me quedó, la letra por dentro me quedó hacia un lado, ¿no importa? No, no importa. Siempre y cuando quede adentro y la pinta es del color que corresponde, no hay problema, Emily. Bueno, pues, gracias. Listo, regáleme un segundito. Yo voy a buscar aquí. Profe, es que el 2 no también puede ser el teclado por Word. También pueden hacerlo, sí. Ah, bueno, gracias. Profe, es que las casi últimas de los números, en el 1 de abajo, hay algunas, que es que en las amarillas. Entonces, no veo lo que hay. Mis niños, vuelvo y les repito. Si ves por qué lo importante es estar atentos, Samuel. Estas que tienen hartas letras, no es necesario que les pongan lo que dice, solo que las pinten de amarillo. Ah, bueno, profe. ¿Vale? No, profe. Profe, voy a tener una pregunta. ¿Vale? Te escucho, Luis. Te escucho, Luis. Dime, Luis. Luis. ¿Chicos, me escuchan? Sí, profe, si te escuchamos. ¿Profe, qué dice, profe? No, profe, ya. No, mi niño, realmente no te escucho nada. Te escucho demasiado entrecortado. Sí, profe. Sí, profe. No vale, no vale, no hay ningún problema. Bueno, que sí puede ser parecido. Profe, ¿tiene que ser igual o tiene que ser parecido? La idea es que sea igual. Gracias. O que sea lo más parecido posible. Pero, profe, una pregunta. Es que yo no puedo hacer las manitas así. Porque Pani y Ema ya he hecho, ya hice todo el teclado ya coloreado y todo. Entonces, para no dañar mi dibujo en Pani, ¿cómo puedo hacer las manitas? Porque es que no hay ningún dibujo que muestre una manita. Al usar un círculo y palos. Un círculo. Pues entonces haz, pues haz un círculo, haz los palitos y los palitos les pintas por encima de los colores. Ah, bueno, muchas gracias. Que ya no quería perder mi... O Alejandro... Es que yo no sé hacer esa, esa idea. Mi papá un día me enseñó, pero no, no le puse tanto cuidado. Tanto no sé hacer eso. Tanto no sé hacer eso. Listo, chicos. Listo, chicos. Bueno. Quienes van acabando, vamos esperando ahí unos minuticos. Ya les voy a decir qué más, qué otra actividad vamos a hacer. Listo. Sí, Luis Alejandro, se puede en Paint o lo puedes hacer en el cuaderno, como tú quieras. Tú eliges la herramienta que quieras utilizar para realizar el dibujo. Lo importante es que lo realices. ¿Vale? Listo. 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 Si ya acabas, te esperas ahí un momentico que terminen todos los compañeros para mostrarles cuál es la segunda actividad, ¿vale? Profe, es que me sacó del internet y pues lo estaba haciendo en Paint. ¿Y cómo me sacó del internet? ¿Y cómo me sacó del internet? ¿Se me va a borrar en Paint? No te preocupes, mi niña. Hazlo en el cuadernito entonces. ¿Vale? Dime. Hazlo en el cuadernito entonces, mi niña. ¿Vale? Este es el profesor. Listo. Entonces. Gracias. ¿Qué pasa es que se me fue el internet, pero ella me aborbió? Ok. ¿Puedes decir cómo que han adelantado o algo? No, solo vamos a lo mismo, mi niña. Profe, mira cómo me quedo. Espérate, ya busco tu cámara, Johan. A ver, espérame, busco tu cámara, Johan. Johan Steve. A ver, Johan. Ya tengo tu pantallita acá, estoy fija, muéstrame. Ok, perfecto, muy bien, Johan. Muy bien, muy lindo. Buen trabajo, mi niño. Profesor, esos dedos me quedaron más raros. No importa, Alejo, lo importante es que tú entiendas, o sea, tú entiendas tu dibujo y qué significa, porque de cierta manera ese dibujo es para ti, para que te sirva de guía para lo que vamos a hacer a continuación, que es una especie de jueguito interactivo, es como un cursito de mecanografía. Eso que les voy a dejar aquí en la plataforma y en el chat. ¿Listo? Pero fue una pregunta. ¿Qué entabes, Alita? Es que aquí está, entré a la dirección de grupo para ver el horario. Entonces, aquí, aquí, aquí donde yo tengo el horario, o sea, en dirección de grupo, me parece que yo tengo una tarea que se llama Collage Proyecto Conviver. ¿Qué es eso? El Collage que hicimos el día que... ¿Te acuerdas? Sí, profesor, sí me acuerdo. Que hicimos las manitas para la mamá. Exactamente. El Collage que hicimos ese día, mi niña. Esa es la tarea que había en su ira. ¿Se acuerdan que yo les dije? Sí, señor. Y, profe, hablando de esto, la evidencia del pago, no te la podía subir, pero hoy creo que sí la puedo subir, como ahora me estoy yendo para la roguería para hacer tareas. Yo te subo eso, ¿vale? Ok, listo, ¿vale? No te preocupes, mi niña. Listo, voy a activarles aquí la evidencia. Chicos, les voy a dejar un jueguito que nos va a ayudar con la práctica de la mecanografía. Mira, profe, así es. Yo les voy a dejar este jueguito en la plataforma, junto con la, o sea, para que, para la evidencia, para que ustedes lo jueguen y interactúen en este jueguito como tareita, ¿vale? Profe, así, así es. ¿Cómo así, profe, le tenemos que subir una fotito del jueguito? No, no, no tienen que subirme la foto del jueguito. Yo solo necesito que ustedes entren y lo jueguen. Vamos a pintarlos, ¿está bien? Ah, vale. Muy bien, y muy bien, ¿está bien? No tenemos que jugar, pero sí tenemos que enviarlo de paint, ¿no? Lo que estamos haciendo. Claro, la fotito de lo que están haciendo, sí me lo tienen que enviar. Profe, esto, una pregunta. ¿No lo podemos jugar acá en clase o no, ya no alcanzamos? Es que ya no alcanzamos, mi niña, nos quedan cinco minuticos. Ah. Por eso yo se los veo en otra forma. Pero, ¿pero puedo enseñarle a Sara cómo se hace eso de los fondos para que le queme más así? No, ¿es que no? Que, eh, sí, ya le puedo mostrar a Sara cómo hacer eso de los fondos. Que, que, es que mi técnica eso que yo la había puesto a mí. Yo la voy a costar cosita, por eso terminé tan rápido. Profe, ¿puedo decirte algo antes de que colguemos la llamada o que empiecen a despedirse? Claro que sí. ¿Es, Profe, de qué forma sirve? ¿Así más grandes o así pequeñitos? Es que si no estamos así grandecitos, no me caben los números completos para hacer esa linecita de área mono derecha, área mono izquierda. Ok. Entonces, yo voy a decir que me toca hacerlos así. Sí, hazlos así pequeñitos. Gracias, Profe. Profe, yo lo hago. Profe, entonces, espero que... Sé que sube foto, pero sí, de la clase. ¿Será que ahora sí Dani me puede enseñar, Profe? Ya, ya no te puedo enseñar. Aquí yo tengo el... Ya lo tengo. Y se... Profe, pues, lo que yo hice... Yo lo que hice... Espera. Dani, no estamos viendo... Dani, no estamos viendo tu pantalla. No estás compartiendo. ¿Para espera? Dani, pero para compartirlo... El padre no le va a escuchar una pestaña, sino que le va a escuchar una ventana y ahí aparece, bueno. No le va a escuchar una pestaña. Parece que no me hagas... Profe, estoy comprando el color del pie, de la mano izquierda. Profe, a ver. Chicos, hablando todos. Chicos. Chicos, silencio. Hablando todos, no se escucha nada y eso produce la cabeza. No, Dani, todavía no se ve. ¿Estás viendo? No. Tienes que darle compartir tu pantalla completa. No, profe. No, profe. No, 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 no. Ahí no se le tiene que dar, profe. Pero yo comparto algo ya y le muestro a Iker como, porque creo que no va a pedir. Dani, yo estoy acá, digamos, en el horario. Yo le doy acá. ¿Por qué estás ahí? Le doy acá. Y aquí me aparece presentando tu pantalla. Así es, yo le doy dejar de tener pantalla. Y ahí aparece como una flechita hacia arriba. Entonces, dice, presentar ahora. Sí, 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 estoy tratando, pero eso saben, este, el computador está más loco, está loco. Porque no va a pedir a un... ¿Dónde se metió? ¿En? ¿En una pestaña o en una ventana? ¡Chao, profe! Chicos, 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 silencio. Silencio. Chicos, ya se nos ha hecho la hora de clase. Aquí nos vemos la siguiente clase. Les voy a dejar el jueguito ahí en la plaza, junto con la evidencia, para que suban esto. ¿Listo? ¡Chao, profe! ¡Adiós!